eso va acompañado del otro entonces lo que tienes que mirar es todo ese sufrimiento y todo aquello va acompañado de esto ¿cómo lo vamos a entender? a los que Dios es Jesús en la Eucaristía definitivamente Cali tiene que ser un pueblo eucarístico Cali no puede tener más ese apodo también me pregunté a ver, voy a saber algo de Cali ¿quién me puede decir algo de Cali? voy a ver, y me acuerdo que entré en internet o algo así, decía Cali, capital de la salsa capital mundial de la salsa dijo, madre mía, ¿qué es esto? ¿qué es eso? capital mundial de la salsa o sea, debería ¿sabes qué? deberían con eso curioso ustedes que les digan eso ¿qué es eso? o sea, ¿qué poco prestigio para un pueblo? ¿por qué eso lo ha inventado el mal? eso no lo ha inventado Dios ni lo han inventado ustedes eso no lo ha inventado de aquí entonces ahora viene Jesús con toda su fuerza a decir no, Cali no más capital de eso Cali es un lugar que todos los habitantes miren hacia Él que es el sol que viene de lo alto para alumbrarnos para calentarnos que ya no tenga que vivir más ese desprestigio porque ¿qué sucede? ¿qué quiere hacer Jesús aquí? hay una estampa unas estampas que ha mandado a hacer las tienen ustedes para repartirlas ahora que las van a repartir después donde el Señor tiene un mensaje necesito una estampa ya te la traen aquí está cuando yo siempre quiero venir aquí cuando ya después de haber repuesto en oración el Señor me dijo pide permiso al Señor al solismo que pidan permiso porque cuando yo venía siempre pido permiso a la autoridad que voy a ir pero lo dijo el Señor con una convicción de decirme paz y a las cosas bien hechas entonces yo pedí que los que estaban en el comité los padres pudieran permiso al Señor al solismo para que yo pudiera venir y dije Señor ¿qué quieres de mí? si estás haciendo que yo pida el permiso buenocito así tan solemnemente y yo dije ¿qué pretendes de Colombia? ¿qué está pasando? y Jesús me dijo manda imprimir unas estampas con el texto que yo te voy a dar pero de esto pasaron unos días hasta que un día le digo toma una pluma y escribe el texto que vas a poner en las estampas dice así por favor que esto me centre muy en el corazón porque Jesús lo ha dicho para unos y para otros al decir para unos y para otros estoy diciendo para todos absolutamente sin ninguna excepción de ningún colonial y dice así Colombia estoy llamándote desde mis altares deseo ardientemente de la mar de misericordia sobre el corazón de cada uno de mis hijos abrácense entre hermanos para que mi paz vea esa alma que nos aborde ¿qué está pidiendo Dios Jesús? primero que respondamos al llamado ante sus altares que nos acerquemos con un corazón completamente limpio para recibirlo en la Eucaristía que nos acerquemos a la adoración eucarística pero de una actitud no de no de prepotencia no de no de aquí estoy porque tengo que cumplir y se acabó sino con un corazón humilde de decir Señor desde mi nada quiero llegar hasta tu todo hasta tu grandeza porque eso es el Señor me he quedado entre ustedes por el inmenso amor que les tengo porque no quería que aquellos a quienes yo amo tanto se quedaran huérfanos y por eso me he hecho prisionero del amor y él está prisionero en ese pedacito de pan para alimentarnos para alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma pero es que no sabemos recibirlo como debemos no tenemos la fe suficiente hoy en algún momento que hablo de una persona se me quedó algo muy fuerte y decía que recibía muchos ataques en su cuerpo el demonio siempre ataca lo que puede pero la persona que es eucarística la persona que recibe a Jesús al Jesús entrar y hacerse uno con el alma uno con la persona y llenarnos de él pues el demonio no tiene ningún poder sobre nosotros para hacernos ningún daño lo que nos habla va a ser un arañazo o sea yo tengo las bonitas desechas porque a mí me tira al suelo el rato que puedo me tira al suelo y mis rodillas están destrozadas por la cantidad de golpes que tengo porque caigo en la forma que no se imagina donde no hay motivo para caer si yo sé pero cuando si yo me caigo por burla o que me tropece por torte al día siguiente voy a estar llena de moretes mas cuando es que soy golpeada por el demonio a la media hora ese rato me puedo estar muriendo del dolor y el único de él es Jesús si esto no viene de ti por favor quítamelo y a la media hora no tengo un solo dolor y no tengo un solo morete y entonces sé que ha sido el sinvergüenza el que me habría en tu hogar pero hasta ahí llega y nada más y lo mismo pasa por nuestra alma y con las tentaciones y con las cosas que nos ponen en la cabeza y con el mal que puede estar dando vueltas alrededor de nosotros lo que si no por leer a Jesús y se los digo porque aquí debe haber mucha gente que es dirigente de los dos lados o de obras en la iglesia si hay algo que el Señor no tolera que lastima y de veras que es como como un premio a todas las cosas que podemos hacer por Él es la soberbia Jesús no resiste a los sueños Jesús no tolera la soberbia y eso lo lastima mucho el corazón que es un niño el corazón que reconoce su pobreza y su miseria pero no 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 verdaderamente desde Adel sabiendo que todo es gracia de Él y que todo lo que uno tiene es porque Él se le va ese corazón es el que agrada al Señor y con ese corazón tenemos que ir a visitarlo y a recibirlo entonces todos aquellos que se acercan al altar de Dios no pueden pegar miedo en lo que nos haga al demorio ni en el cuerpo ni en el alma porque nadie tiene más poder que Dios entonces el todo es molestar hasta donde Dios se nos permite y por qué permite Dios que nos moleste porque tiene que probarlas porque las cosas hermanas se prueban en el fuego y Dios nos quiere hermosos a todos quiere hacerle a nosotros oro puro ¿cómo le vamos a dejar que este alfarero haga de nosotros oro puro en lo único que quiere es nuestro sí todo lo demás lo hace cuando uno le dice sí al Señor aquí estoy dispuesto a lo que tú quieras Señor haz de mí lo que tú quieras pero enséñame a ser décil a ti hay un símbolo de esas maravillas en cada uno si no necesita más ¿o qué creen que podemos hacer nosotros por nosotros mismos nada todo viene de él todo lo hace él decía la Virgen Santísima ¿cuántos de mis hijos pierden tantas gracias por no saber acercarse a él con un espíritu limpio? un día me mostró la Virgen Santísima en una misa está en el libro de la misa ¿verdad? está en el librito de la misa ¿cómo era que nosotros muchas veces cuando vamos a recibir la comunión no le damos tiempo a Jesús para que él nos hable no vamos con ese corazón lindo y enamorado de él para decirle Señor sé que has venido desde lo alto tú a lo alto Dios test Dios